buen día con todos lo que vamos a trabajar aquí ahora en la lista de animales desde mi base de datos utilizando procedimientos almacenados y js data tables ya listo empecemos entonces ya tengo mi visual studio ya en el vídeo anterior nos hemos creado aquí en tablas ya tengo mi controlador por aquí y lo que me queda es empezar a crear un procedimiento almacenado y traerlo esos datos ya voy a crearme por aquí el procedimiento almacenado esto lo dejo aquí ya recordarles ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de herramienta o plataforma de base de datos ya yo trabajo con dvforge esta vez y lo voy a llamar sp cell animal sp cell de select y animal que necesito aquí voy a implementar select asterisco from animal punto com no necesito más listo aplico finish voy a crear un query voy a probar por aquí le digo call sp cell animal y coma ejecutó y debe traerme los animales aquí están los lucas mini perro gato macho ya listo entonces este procedimiento almacenado lo voy a llamar en lara para eso necesito también utilidad crearme mi modelo aquí en la carpeta models clic derecho en un archivo que se llame animal punto php ya animal punto php igual tengo un user de modelo voy a copiar todo esto lo pego aquí pero voy a borrar todo lo que está internamente no simplemente me quedo con las librerías cambio el nombre de la clase del modelo se llama animal y por aquí le voy a decir que herede a quien a model listo voy a agregar la siguiente librería para utilizar modelos es use e Illuminate Database Elquent SlashModel Como esta librería me permite utilizar Los modelos Y luego me creo la siguiente variable Protegida, protect Table Con que tabla voy a trabajar De mi base de datos Mi base de datos se llama la tabla Animal Esta palabra animal viene de Esta de aquí, tabla animal Luego Voy a crearme las siguientes Variables protegidas también Que se llame File FileLabel Igual Abro corchete, cierro Y punto y coma, que se agrega aquí Aquí se agrega los nombres De la tabla De esta, perdón Los campos de esta tabla Los campos de esta tabla ¿Cuáles son? Nombre, especie y género Ahí digo porque es autoincrementable En este caso no voy a Utilizarlo mayormente ¿No? A nivel de inserción O actualización En este caso Ya, pero Hay que declarar estas variables Nombre, especie y género Y aquí yo lo Voy a declarar Nombre Especie Género Ya, reviso mi base de datos Nombre, especie y género Ok Luego por aquí Voy a declararme De tipo public O público La siguiente variable Tame Stens Stens ¿Ya? Tame Stens ¿Qué es esto? El Aravel Por defecto Tiene una configuración Para trabajar con variables De creación Actualización ¿Ya? Y cuando utilizamos La sintaxis Por ejemplo De apta Saves Del Aravel Y si no tenemos Estos campos De timestamp Nos va a mandar Por ahí Error de inserción O actualización Cuando utilizamos Sus funciones Del Aravel Por eso hay que Deshabilitar ¿Ya? Listo Esa configuración Nada más Aquí en model Voy a ver por aquí Que esté bien escrito Database Eloquent Y model Listo Si no por ahí Podría tener Algún Error Ok Listo Ahora Ahora si me voy aquí A mi controlador Y en mi controlador Lo que voy a hacer Es recuperar Los datos ¿Ya? Eh Voy a hacer lo siguiente De este Ajax Obviamente Tengo que hacer Un proceso De envío Y recepción Voy a utilizar La clase Requests Con la variable Leer Requests Ya Listo Y por aquí voy a Hacer la siguiente Condición Si Si Requests Ajax Así Quiero decir Que ha sido Recuperado De este Ajax Voy a tener Por aquí La variable Animales Voy a recuperar De la base De datos Divi Select Divi Select Y aquí Y aquí Asigno Call SPCEL Animal ¿De dónde viene Este SPCEL Animal? Eso viene De la base De datos Que hemos creado Aquí Perdón Del procedimiento Aquí está SPCEL Animal A este mismo Nombre Lo voy a llamar Aquí SPCEL Animal Luego lo que voy a hacer Es retornar Data Tables Data Tables Ya Off Y como variable De ingreso Aquí Como variable De ingreso Va Animales Y luego Tengo que agregar Las siguientes Columnas Voy a agregar Las siguientes Columnas Add Column De acciones Le voy a poner Acción Función Coma Para enviar Los datos Para enviar Los datos De quién De animales Ahora cierro Llaves Por aquí Y por aquí Envío Los datos De animales Ya Y aquí Directamente Yo voy a Mandar Las acciones Esas acciones Son los Botones De Digamos De configuración Que se va A utilizar Por aquí Voy a Llamar A La etiqueta A Lo pongo HR Lo voy a Poner aquí Así nomás Vacío Por el momento Más adelante Vamos a Vamos a Utilizar También Las otras Configuraciones Y Por aquí Le voy a Decir Class Lo voy a Poner Estilo Ya BTN BTN Info Que sea Tamaño Mediano ¿No? BTN .sm Ya Este es el Estilo De Deboostra Y por acá Lo cierro Y digo Editar Y cierro La etiqueta A Listo ¿Qué acciones Más voy a enviar Por aquí? Voy a Agregar Acciones Y lo voy a Concatenar Con el botón De eliminar Ya En este caso Voy a agregar Un botón Que me va a Permitir hacer La eliminación Del registro Button Cierro Y le digo Por aquí Take ¿De qué tipo Va a ser? Es de tipo Button Cierro esto Name El identificador Que se va a Llamar Delete Ya El ID Lo dejo vacío Todavía Eso cuando hagamos El proceso De eliminación Y Class El estilo Va a ser BTN BTN Danger Color rojo Y BTN Guión SM ¿Ya? Y por acá Esto Termina aquí Le digo Eliminar Y cierro Lo resto ¿No? Button Listo Y retorno Las acciones Punto y coma Y luego Por aquí Lo que voy a hacer Es agregar Las columnas Raw De acción Columns De acción De acciones Y por aquí Le digo Make O make True Listo Y voy a retornar ¿Qué voy a retornar aquí? Index Claro Que me siga retornando Index Claro Para que vuelva ahí Listo Entonces con esto Ya tengo Reculturado Todos los datos Ya De De animal Y donde lo voy a mostrar Lo voy a mostrar En Data Tabels Ahora si Ya tengo el controlador Tengo el modelo Me voy a la vista Mi vista Es index Blade Por aquí Recuerden De este Table Animal Ya Entonces Ahora me queda Crear El ajax En el proceso Donde se recupera Todos esos datos ¿Cuál es Container Acá? UL UL Esto lo voy a poner Más aquí Para orientarme Mucho mejor Esto creo que es así Esto ¿Cuál es? Ya Esto es por acá Y esto viene Por acá Más o menos así ¿No? Esto es Container Y esto ¿Dónde es? Este es acá A ver A ver Por aquí Parece que hay Un problema De rutas Esto cierra Con esta Este Está Ajá Este es así Y este es Fin container ¿No? Fin container Listo Está confundido Entonces Debajo de este Fill container Me voy a crear El script De ajax El script Ya Listo Entonces ¿Qué agrego aquí? Escribo Document Document Punto Real Y la función Abro Cierro Punto Y coma Por aquí De una vez Lo cierro Y aquí ya Voy a determinar La variable Tabla Animal Y esta tabla Animal Lo que va a hacer Es Referenciar Perdón Lo que va a hacer Es referenciar A mi tabla ¿No? Tabla Animal Ya Esta tabla Animal Id ¿De dónde es? Es esta Y acá Listo Entonces Cierro esto Y le digo Punto Data Table Abro llaves Abro paréntesis Cierro Abro llaves Cierro llaves Punto y coma Cierro por aquí Ya Y voy a Y voy a asignar La siguiente Sintaxis De configuración Pro C 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 Coma 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 Y aquí viene la configuración de Ajax ¿No? Dos puntos Abro llaves Y voy a asignar la ruta aquí ¿Ya? La ruta la voy a asignar con el código Blade Que son con el Lash Router ¿Ya? Y pongo Animal Punto Index ¿De dónde viene este Animal Punto Index Que es la ruta? Esto viene de mi archivo de configuración de rutas Que está en web.php ¿No? Que es este de aquí Animal Punto Index Ya eso está siendo Asignado aquí Listo Coma Y Por aquí coma Y voy a agregar ahora las columnas Ya Las columnas con el cual va a trabajar este Data Tables ¿No? ¿Qué cosa voy a mostrar? Lo que quiero mostrar es Voy a poner aquí data Datos Y quiero mostrar el ID Coma Data Voy a mostrar Nombre Coma Copio esto Pego Pego Eeeh Uno, dos, tres ¿Qué necesito acá? Nombre Especie Y género ¿No? Género Ya Y luego por acá voy a pegar las Este La acción ¿No? Acción Necesariamente Acción Ok Pongo coma por aquí Y le digo Order Order Reliable False Y lo quito esta coma Ok A ver Con esta primera configuración Debería Funcionar esto de acá Aquí está ¿Ve? Listo Ya funciona Ya me trajo los datos Con data tape Y este botón No me reconoce Vamos a ver Color rojo Ya Ojo Recuerden Me trae los datos Y estos nombres de campos Tienen que ser ¿Dónde? De la base de datos Ya el mismo nombre No hay que generarnos Confusión O sea Ese datos viene de acá Pues de este de acá Cuando ejecuto este procedimiento Nombre, especie y género De ahí lo traigo ¿No? Estos nombres Eso se asigna aquí Eh Y nuevamente recalco Que esta ruta Viene de Web De aquí ¿No? Listo Ahora me voy a mi controlador Y veo Por qué no me reconoce Esa clase Btn Ah Bt dice ¿No? Btn es acá Ahora sí Botón rojo ¿No? Ahí está Voy a poner un espacio Por ahí Acá voy a poner un espacio Para que no estén pegados N-B-S-P N-B-S-P Para darle nomás Un poco de estilo Espacio ¿No? Y no estén pegados Aquí está ¿No? Este espacio Si de acá Listo Ya tengo Listar Animales Con JS Data Table Listo Ya tengo